Yo creo que nadie va a oponerse al desarrollo, a la mejora de nuestro cantón, porque esa es la imagen que nosotros vamos a vender. Hoy en día con este proyecto del parque ecoproductivo, donde más de 100 personas han vendido, pero hay unos cuatro politiqueros ahí metidos todavía, que siguen queriendo parar este proyecto. Donde el señor presidente Rafael Correa ha felicitado el proyecto, donde lanzamos desde Quito y los inversionistas felicitaron el proyecto. Decía, ojalá algo como esto ocurriera aquí, el alcalde de Quito nos diera un lugar a donde invertir, pero por eso nosotros nos estamos yendo a Perú. Pero ahora al hacer esta propuesta, estaremos nosotros en Girón. Compañeros, ahora, hoy, llegó un señor, que voy a reservarme de dar el nombre, donde quiere levantar un proyecto aquí para hacer un centro comercial en Girón. ¿Por qué? Por ese parque. Donde otra persona está interesada en levantar un hotel aquí, precisamente por el desarrollo. Entonces yo creo que esa responsabilidad de nosotros, de que trabajemos en este proyecto, solamente es para aclararles, no, tampoco quieran pararme. O sea, estamos manejando, dándoles a conocer a ustedes lo que se está haciendo. Entonces, canalicemos esto y creo que esto es desarrollo para todos nosotros.